Soy Noelia Lozada, concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga. El año pasado pudimos presentar en rueda de prensa la carrera Corre por una buena causa, que organiza la ONG Agriculturas. Este año, por las circunstancias que todos conocemos, la prueba no podrá ser presencial, pero sí virtual, los días 20 y 21 de febrero. Y una alta participación es más necesaria que nunca, porque, como podéis imaginar, los más golpeados por la crisis son los más vulnerables. La carrera solidaria cumple 10 años y os animo a todos a participar, porque hay modalidades de todo tipo, desde los 5 o 10 kilómetros de carrera, a los 3 kilómetros de marcha o a los 20 kilómetros en 20. También habrá pruebas para los más pequeños, desde los 100 metros hasta el kilómetro. Ya sabéis que Entre Culturas está promovida por la Compañía de Jesús y lleva más de medio siglo ayudando en América Latina y África. Actúa en 39 países de ambas zonas y es toda una referencia en materia educativa. La inscripción es tan solo 6 euros, aunque se deja abierta la posibilidad de aportar más. Hace mucha falta vuestra ayuda. Yo os animo a participar y a hacer un rato de deporte con un gran impacto solidario. Os podéis inscribir en www.correporunacausa.org o en la app Corre por una causa.